Bueno, vamos a probar el cortante. Yo, el mío, para usarlo, le pongo grasa acá. Grasa, o sea, es un lubricante que es más denso para que no se chorree y se vaya tan rápido, o sea, que se mantenga la lubricación acá, porque no queremos que se nos frene a mitad de camino. Eso es muy importante. Si le ponemos un lubricante más liviano acá, que se lo vamos a poner de vez en cuando, para que siempre fluya. Y la presión tiene que ser continua en toda la circunferencia del corte. Entonces, un tip, una maña que se puede utilizar, es levantar el codo y utilizar el peso del cuerpo para que sea continuo. Y la mano la usamos para arrastrar ese peso del cuerpo. Entonces nosotros vamos a hacer esto de manera continua. Lo cual no es fácil, que ese traje de presión sea el mismo en toda la circunferencia. Entonces nos ayudamos con el peso del cuerpo. Porque si vamos haciendo presión solamente con la fuerza de la mano, vamos a ir cambiando la presión y eso va a servir el cortisol de mano. Eso es muy bonito. Lo que más llico de radicalidad hasta ahora nos dá la propagación, porque eso vamos a ir dirigir el palco delργículo. Desde el cuerpo de como se ha defendido en que las croquias a la mano, te loaguedes aumentar. Y esto Es muy útil A veces nos agarramos un pulido Aló, que divino quedó Clave de lubricar ahí, puede ser este aceite o de máquina de coser Si le ponen aceite cada vez o no hace falta cada vez No hace falta cada vez, pero tiene que estar lubricado Bueno, ahí está como aflojando Se flexiona el vidrio para que ya quede abierto O sea, es lo que hacemos cuando abrimos una línea recta de vidrio El vidrio ya está abierto acá Lo único que falta es liberarlo del vidrio que está alrededor Que lo sostiene Pero ya está abierto Y no es acá Este lo pueden hacer con la pinza Esa es la puntita de la que queda Si, ahí queda más prolijo Esas astillitas que quedan los filos de atrás Se pueden sacar con esta herramienta Y ya está abierto Y ya está abierto Y ya está abierto